Como ya es costumbre, HBO a mitad de semana libera cierto número de imágenes promocionales sobre el próximo episodio. Hoy en Cinemanía TV te cuento todo lo que se sabe sobre el nuevo capítulo. Como ya sabemos el episodio 8 llevará por nombre El Señor de las Mareas, dejando una vez más a los Velaryons como eje principal. Empezamos este hilo de imagen con lo que sería un banquete familiar. Tenemos a Alessent acompañada por su padre Otto, nos muestran también las nuevas versiones de sus hijos, que como ya han comentado muchos, Aemon parece ciertamente más viejo que Aegon, y podríamos decir también que tiene un parecido bastante grande con su tío Daemon. Sabemos que estos dos serían los protagonistas de una de las batallas más esperadas de la danza. Por último fijémonos que curiosamente llevan el color negro de los Targaryen a diferencia de su madre y abuelo. Tenemos también a Otto quien ya no aparece desgreñado como antes, y viste con el nivel de su puesto de mano. Por el último trailer sabemos que Viserys ya no se encuentra nada bien por lo que los verdes comenzarían a tomar grandes decisiones, llevando completamente Otto el mando del reino. Esto lleva a Rhaenyra y a su familia a volver a Desembargo del Rey. Tenemos a Alessent también, con su característico vestido verde mirando con desprecio a Rhaenyra nos muestran también a Hakaerys el hijo. Mayor de Rhaenyra, esta escena debería ser antes de volver a Desembargo del Rey. Lo vemos vistiendo el negro de su madre, y parado frente lo que pudieran ser unos pergaminos o cartas. Tras las heridas que sufrió Kourles en una batalla, el trailer nos revelaría que estaba grave de salud. Esto nos lleva directamente hacia otra de las imágenes de Veladas. Vemos a Rhaenyra sentada en el trono de su esposo junto a su nieta. Esta imagen podría ser la conversación de ella y Baemon Velaryon, que se sabe entrará en conflicto por quien debe suceder a su hermano en el trono, alegando que debe ser él el sucesor. Otra imagen muy interesante y curiosa sería esta. Aquí tenemos al mismo Baelon acompañado por Rhaenyra y Baela Velaryon en el salón del trono de Desembargo del Rey. Seguro iría allí a hacer su reclamo antes el rey, recordando que sería Otto quien toma ahora las decisiones. Rhaenyra y Daemon también se hacen presentes en la reunión junto a sus hijos mayores. Seguramente ante este reclamo Rhaenys actuará de mediadora. Recordemos que ella no quería a Lucerys en el trono pero tampoco a Baemon. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.